Cuando juegas con tu hijo Cuando arrestan a tu mamá No cualquiera lo suben a la patrulla con su mamá Mamá, ¿por qué te subieron a la patrulla? ¿Por estar tumbando? Pues ahí nos subieron en el MP Allá nos va, allá nos vemos Los profesores en mi país Cuando te arruinan el video Cuando te graba tu mamá Le pido a mi suegra que nos grabe Bailando a mi novia y a mí Una señora La abuelita bélica Cuando te van a ver tus papás Cuando te gusta la maruchan Luego allá atrás hay más ¿Y qué come tu abuelo? ¿Cuál es su comida favorita, Javier? Cuéntenos ¿Cuál es su comida favorita? La marucha Cuando vas a Cancún En camión, miren, ruta, pero en Cancún, eh Y soporten, mi niñito Esto es para que se mortifiquen Mastique Mastique Cuando tu hermana se pone a cantar Cuando tu hermana se pone a cantar Cuando pides paro Mija, necesito llegar por ti para que tu mamá no me la haga de pedo Le dije que estaba esperando a que me habladas para llevarte Tira paro en esas culas Cuando te invita solo Si, si llega sin invitación el yerno ¿Otro poquito? Eh, no, gracias ¿Otro poquito? No, en verdad, muchas gracias ¿Otro poquito nos dejas sin tragar, mijo? Cuando te encuentras al asesino Me tomo una foto con el mejor del mundo Mi novia A ti te gusta mucho ese Me siento mucho Muy feliz por ti El asino Cuando sales con tus compas El desmadre que se va a armar Cuando sepan que estamos juntos Hey, mom ¿Qué? Hands up Drop your weapon La Georgina de mi familia Todos tenemos a una Georgina en la familia Los videos que manda tu papá Los videos que me manda mi papá Sin manos Sin manos No mames, que maravilla Cuando se la aplicas a tu mamá Esa es mi mamá La de rojo Señora Buenos días El niño estaba perdido Yo se lo traje Allí estaba enfrente llorando ¿Dónde estabas, mami? Se tiró ahí A medio tienda Y estaba llorando Como el chavo Dice que era mi mamá Cuando compras un ventilador Tengo un compa Que está bien pendiente Por algo lo quiero La vida es muy bonita Pero debes vivirla Pa' que andar de amargado Ven Vamos a fumar a María Valió VRG Tu papá pidiendo la cuenta Cuando te gusta el vino Cuando casi nos cancelan la boda Se acabó el vino del padre Y se ve que lo disfrutó Cuando te quieres ir en el jeep No echas tanto perfume ¿Cómo que? ¿Para qué crees tú? Me llego a dar cuenta Que no te vas en la ven Ni vas a ver Es más, déjate aquí Todas las llaves del jeep Cuando se te olvidan los zapatos Todo estaba bien Tú cambiaste los Los Under Armour Por zapatos de boliche Del 8.5 8.5 Vení a entregar Regresamos a entregar los tenis Y mi papá no quería Que nos bajáramos Pero obvio no nos íbamos A perder ese momento Ningún negocio Tienen a la ven Oigan Se la va a dar con Sigue, sigue Se quedan dos Ay, se la va a dar Te lo robó Te lo robó Todavía tenía cinco ¿Qué es tu tenis? ¿Van a comer ese zapato? ¿Van a jugar derecho? No, pero ya Ya jugamos hace como dos horas Se los llevó Se los llevó Llegamos a la casa Y se llevó Se dio a poder ¡Cállate el baño! ¡Cállate el baño! ¡Cállate el baño! ¡Cállate los cinco pendejos! ¡A ver, vamos a jugar! ¡Cállate el baño! Y van a estar con Tokio Raza También en nuestros Instagram Vayan a seguirnos Que vean todo lo que subimos En nuestras historias Lo que hacemos el día a día Y como ya saben Raza Pórtense bien y bye Los ADN Los ADN Los ADN